GASPER Contamos con 3 años de trayectoria ofreciendo los servicios de reparaciones e instalaciones de gas, plomería y colocación de artefactos. También nos encargamos de la venta e instalación de baterías especiales y baterías para cortadoras de césped. Lunes a sábados de 8 a 18 horas. Teléfono 011-4485-9317 GASPER Emilio Sola, 447, Villa Luz Uriaga, Buenos Aires Gracias por ver el video.